El Barça tiene una final adelantada este miércoles ante el Bayern, los bávaros llegan clasificados con 15 puntos pero con las bajas de Goresca, Chupo, Motting, Genabry y Kimmich. La mala noticia para el Barcelona es que el Bayern no conoce la derrota en fase de grupos desde hace 8 años. El Barcelona de Xavi llega segundo con 7 puntos y pelea el último cupo de Champions con el Benfica que tiene 5. Mientras el Barça visita Alemania, el Benfica recibe al Dinamo de Kiev, el equipo más asequible del grupo. Una victoria del Benfica complica y obliga al Barcelona a ganar en Múnich. Si el Barça empatar y Benfica ganara, los portugueses se clasificarían por el gol diferencia. Una derrota culé significa más goles en contra y el Benfica mejoraría su gol diferencia con una victoria. El Barcelona necesita que Benfica pierda empate ante el Dinamo y ya no importaría su resultado en Múnich. Si el Benfica gana, el Barcelona de Xavi está obligado a ganar en Alemania.